Hola, Nación Tigre. Aquí está quien habla directamente con los fanáticos más vibrantes de México. Hoy sostén el corazón porque vamos a abordar una controversia que está circulando en el universo tigre. Pero antes de empezar, no olvides dejar ese me gusta y, por supuesto, comentar abajo qué te parece esta historia que promete remover las emociones de todos nosotros. Liknovsky, ese nombre, ¿eh? Generó bastante polémica detrás de escena en Tigre su ANL. ¿Por qué? Porque muchachos, simplemente lo dejó de lado nada menos que el jefe estratega de nuestro equipo, el que comanda las jugadas, el conductor, Roberto Dante Siboldi. Asterisco. El estadio rugiendo, la afición esperando, y Liknovsky ahí, al borde del campo, pero, nunca entra. Siboldi prefirió no meter al chico en la cancha. ¿Por qué? Ahí reside el misterio que juntos desentrañaremos. Dante Siboldi, nombre que no hemos revelado hasta ahora. Él, el estratega jefe, el hombre detrás de las decisiones, optó por no poner a jugar a Liknovsky. Y ahora, aficionado, ¿qué opinas de esto? ¿Será una cuestión técnica? ¿Asunto, táctica o hay algo más detrás de esta decisión? Quiero ver los comentarios ahí. Deja tu opinión, porque estamos aquí para debatir, para entender juntos lo que pasó detrás de escena de nuestros queridos tigres. Asterisco. Entonces, Nación Tigre, la verdad está ahí afuera y queremos tu opinión. Comenta abajo, comparte este video con otros fanáticos sedientos de información y, por supuesto, si aún no te has suscrito, presiona ese botón ahora para no hacerlo. No os perdáis más novedades. Hasta la próxima fans. Adelante, tigres.